de la República Mexicana No, bueno, estamos aquí saludándole con mucho cariño, con mucho entusiasmo a todas las personas que a través del Internet nos ven en ferris.com.mx ya sea ven en video o ven también o nos escuchan en audio en YouTube. Les saludamos con mucho entusiasmo también y empezamos como todas las semanas aquí con lo que usted debe saber en la principal, en la primera. La noticia que nosotros consideramos mucho, muy importante tiene que ver con el desempeño del periodismo en nuestro país. Resulta que es ya confirmada la muerte de Moisés Sánchez Cerezo, este periodista de la zona de Medellín, de Bravo y en Veracruz, un hombre que ejercía el periodismo y que incluso había apoyado a el presidente municipal de esta localidad, un hombre Omar Cruz, que había sido apoyado por este periodista y que después, en el momento en que el presidente municipal toma el poder, empieza a enfrentarse con el periodista apoyado junto con toda una serie de personas que dentro de la población también habían impulsado a este arribista, Omar Cruz, un hombre que junto con su esposa Mireia Nava y con la hermana de esta, Hilda Nava, habían hecho una especie como de... Miren, la similitud que se puede hacer aquí es como lo que sucedió con Iguala y la pareja de José Luis Abarca y María de los Ángeles, Pineda Villa. Estos hombres allá en el municipio de Medellín, en Veracruz, habían hecho del municipio una especie de coto en donde el poder que ellos ejercían era total, se llevaban muy bien con la pareja del gobierno del estado, con Javier Duarte y con su esposa. Mucha de su gente venía del puerto de Veracruz y también de Boca del Río, incluso de ahí algunos de las personas que después perpetraron o se dice perpetraron el asesinato de este periodista. El procurador del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó anoche en conferencia de prensa que solicitará el desafuero del alcalde de Medellín de Bravo como presunto autor intelectual del asesinato de este periodista, de Moisés Sánchez Cerezo. El crimen fue llevado a cabo por tres ex agentes de la policía intermunicipal entre Veracruz y Boca del Río. Y aquí se repite lo mismo, que es una autoridad que junto con su subdirector de la policía, que era un hombre de sus confianzas, organizan todo este esquema para que se pudiera entonces llevar a cabo el asesinato del periodista. Y aquí hay autoridades ligadas con la delincuencia para matar a un civil, en este caso un periodista. Así las cosas, lo que estamos viendo aquí es el problema del problema del problema que se deriva de una autoridad corrupta, otra vez en este caso este hombre, Omar Cruz, alcalde, él llegó por el PAN, pero realmente no era ni siquiera un panista, era una rivista que había llegado a través de una recomendación que recibe de parte del anterior alcalde de Veracruz y que junto con algunas otras recomendaciones llega a ser avalado por el panismo que ahora seguramente en esta semana el panismo se tendrá que estar deslindando de lo que fue este apoyo a un hombre que llega y ahora es declarado por parte de la Procuraduría del Estado de Veracruz como el presunto autor intelectual de este asesinato. Curiosamente, el periodista asesinado apoyó a el presidente municipal y después el periodista recibió un recado de parte de allegados del presidente municipal que le decían mucho cuidado, eh, Moisés, porque en una de esas Omarcito te va a pegar un susto y con ello lo que aquí estamos viendo en primer lugar en dónde está el presidente municipal es la primera pregunta que nos hacemos ya en este momento no es localizable hasta ahora que les hablo las autoridades de Veracruz no han podido ejercer algún tipo de orden de por lo menos de presentación del alcalde para que se desahoguen los cargos que empiezan a pesar en su contra y esta pareja del mangal como le llaman a Omar y su esposa Mireia junto con Gilda una especie de triunvirato en este momento los tres están desaparecidos y no se sabe absolutamente nada nada de ellos esta muerte de de Moisés Sánchez se convierte en el décimo primero en el onceavo asesinato a un periodista en lo que va del periodo de gobierno de Javier Duarte y esto es algo que se me hace un espantoso antecedente porque el estado de Veracruz se convierte en el lugar más complicado para ejercer el oficio de periodista en toda la república mexicana y uno de los más complicados del mundo once periodistas ejecutados en la época de Javier Duarte es un muy mal precedente y un pésimo dato que nos habla de la intransigencia de parte de autoridades hacia la actividad periodística en lugar que ha sido periodístico por antonomasia el dictamen de Veracruz como la base de uno de los enclaves de la libertad de expresión en el en el México moderno la característica de el periodismo veracruzano ha sido muy entrona muy de polémica muy de denuncia y ahora se ve con este asesinato que la muerte de Moisés Sánchez Cerezo es desafortunadamente otra mancha más en los antecedentes que sobre el tema del desempeño periodístico se dan desde el estado de Veracruz se me hace muy grave lo que ha pasado pienso que todos los que ejercemos el periodismo debemos de solidarizarnos con la actividad en Veracruz en toda la república mexicana el hecho de ejercer el periodismo y resultar incómodos es doblemente un problema se supone que vivimos en una democracia podríamos pensar que el ejercicio libre del pensamiento nos llevaría a un desempeño igual y con esta muerte miren este este hombre Moisés Sánchez Cerezo había denunciado después de haber apoyado al presidente municipal que el presidente municipal tenía vínculos con la delincuencia organizada y con el narcotráfico y esto poco a poco lo empezó a hacer cada vez más abiertamente hasta que el presidente municipal se desesperó llevó a cabo este artero crimen y con ello hasta este momento lo que le digo es el autor intelectual del asesinato de Moisés Sánchez es Omar Cruz un hombre que desde la presidencia municipal se deformó se deformó se deformó hasta convertirse en un sátrapa que tenía a Medellín de Bravo a su merced seguramente en las próximas horas vendrá alguna detención de este presidente municipal pero por lo pronto la historia vuelve a repetirse autoridades junto con autoridades policíacas ligadas con la delincuencia junto con delincuencia que llevara a cabo este asesinato artero a un hombre dedicado al periodismo por muchos años cuando se encontró el cuerpo perdón por el dato pero cuando se encontró el cuerpo de el periodista asesinado este hombre fue secuestrado el pasado 2 de enero desde entonces hasta la fecha ya tenía 24 días de haber sido masacrado se le encontró ahí en un paraje tirado desafortunadamente hubo que hacerle algunas pruebas dactilares mínimas necesarias para ratificar el hecho de que si era la persona que estaban buscando y si se pudo detectar que si se trataba de Moisés Sánchez Cerezo este hombre que es otra víctima más del periodismo del ejercicio de que por el ejercicio del periodismo la autoridad lo dispone de él un lamento y es una noticia que para nosotros es la principal es muy importante es fundamental porque en México el ejercer el periodismo es un asunto peligroso y complicado las autoridades luego no sienten que están a gusto cuando tienen el contrapeso de periodistas que denuncian algunas de las cosas que en esta intransigencia en el poder se llevan a cabo con absoluta absoluta impunidad estamos de luto por ello y pienso que el estado más peligroso hoy por los datos que se dan y que derivan de estos 11 asesinatos a periodistas en Veracruz el municipio el estado de Veracruz se convierte en el estado más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos en todo el mundo hasta aquí la principal y nos vamos con lo importante la bolsa mexicana de valores reportó un balance semanal positivo de 3.01% su ganancia semanal más importante del año sin embargo en lo que va del 2015 mantiene un retroceso de 1.15% el viernes el IPC terminó en 42.649 unidades han padecido como años se cumplen cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por lo mismo el movimiento para apoyar a que aparezcan con vida hoy cobra un nuevo hálito de presencia aquí en la capital de la República Mexicana habrá manifestaciones en diferentes puntos del país va a haber manifestaciones en Chiapas va a haber manifestaciones en el Estado de México va a haber manifestaciones en Tamaulipas en Ciudad Victoria va a haber manifestaciones en Tijuana habrá manifestaciones de apoyo obviamente en Oaxaca en Acapulco en Chilpancingo en Iguala en Puebla en Oaxaca en Michoacán en todas partes de la República Mexicana se va a hacer ver la presencia de la solidaridad que la sociedad mexicana tiene con los padres de los normalistas desaparecidos con los propios normalistas con el movimiento como tal con el estudiantado muchas manifestaciones de la juventud que van a estar presentes motivo de este cuarto mes en el que estamos aquí ante no resultados concretos que nos puedan finalmente decir cuál fue el desenlace en dónde está y cuál es el paradero de los 43 normalistas desaparecidos llevarán a cabo lo que se conocerá hoy como la octava jornada global por Ayotzinapa y con esto quiero decirle que habrá manifestaciones en muchas partes del mundo habrá manifestaciones en Chicago en Illinois manifestaciones en Houston en Los Ángeles habrá manifestaciones en Carolina del Norte habrá otras en Nueva York con todo y el friazo que está haciendo que más adelante le cuento pero aquí en la capital de la República Mexicana las movilizaciones van a iniciar al filo de las 10 de la mañana y serán desde cuatro puntos cardinales en donde habrá diferentes marchas todas confluentes en el Zócalo capitalino una manifestación vendrá por la calzada Ignacio Zaragoza que viene de Puebla otra manifestación se dará en el Auditorio Nacional otra manifestación se dará en La Raza y otra manifestación se llevará desde el Metro Tasqueña en el norte en el sur en el poniente y en el oriente desde todas partes habrá manifestantes que van a confluir todos rumbo al ángel de la independencia le había dicho al Zócalo no al ángel de la independencia como ya es costumbre y a partir de ahí a las cuatro de la tarde van a salir del ángel de la independencia y después ahí sí se van a ir al Zócalo capitalino hubo por ejemplo en la zona de la caseta de la venta aquí en Guerrero desde el sábado pasado hubo secuestro de autobuses de la línea Estrella Blanca y Estrella de Oro que son las dos las dos compañías de autobuses más importantes que de Guerrero surten pasajeros a la capital de la República Mexicana y viceversa pasando por Cuernaván toda la que es la ruta y fíjense lo que son las cosas hicieron boteo lo que supone ya no se iba a hacer secuestro de autobuses y dicen los manifestantes que tienen ya un convenio con los dueños de las compañías de autobuses para regresar los autobuses secuestrados cuando termine todo el movimiento en el transcurso de esta semana ¿qué hacen los dueños de las compañías de autobuses? pues nada ¿qué pueden hacer? ¿qué pueden hacer cuando llegan estos tipos y se roban los autobuses? ¿qué pueden hacer con el boteo en la caseta de la venta para financiarse? ¿qué pueden hacer las autoridades? nada ¿qué pueden hacer por ejemplo van a venir manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde Oaxaca ¿qué pueden hacer un millón trescientos mil estudiantes que en Oaxaca no van a tener clases en la semana? porque en lugar de manifestar solidaridad con ellos con los estudiantes lo que están haciendo es manifestar solidaridad yo no digo que no sea pero se puede manifestar la misma solidaridad trabajando que lo que están haciendo se va a dar un gran desplazamiento de maestros de la Coordinadora para llegar otra vez a tener su caja de resonancia aquí a la Ciudad de México para apoyar a las marchas los padres de los normalistas desaparecidos dicen que van a continuar la lucha para buscar encontrar con vida a los muchachos todos sabemos después de cuatro meses que el asunto ya es si desde el punto de vista de la definición de datos conceptual no es concreta y completa desde el punto de vista estricto podríamos pensar que estos 43 normalistas han desaparecido si bien es cierto solamente uno Alex Mora ha sido confirmado como muerto con todavía incluso dudas de parte de algunos de los padres de los normalistas sobre todo de la familia de Alex Mora porque dicen los forenses argentinos que cuando llegaron al lugar de los hechos a constatar que los restos óseos eran de Alex Mora ya se habían encontrado los restos sobre una mesa que esto no les daba a ellos la certeza a los forenses argentinos de si los restos habían sido encontrados en esa fosa clandestina en Cocula o bien en otro lugar pero como seguimos con toda esa serie de indefiniciones de si estaba realmente los restos de Alex Mora en este en este tiradero en Cocula o bien pudo haber sido una puesta en escena en donde acaban certificándose los restos de este de los 43 normalistas uno de ellos como una serie de datos que son imprecisos y que para los para los padres de los normalistas les hace pensar que ellos siguen con la esperanza de encontrar con vida a los muchachos rechazan las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado mejor conocido como el cepillo o el terco el más reciente detenido del cártel de los guerreros unidos que dice que él participó en la matanza de por lo menos 15 de los normalistas y que otros 25 ya habían muerto porque los habían apilado en un camión de redidas en donde los forzaron a ponerse unos encima de otros y cuando llegaron al lugar de los hechos en donde finalmente se perpetraron los asesinatos ya 25 de los normalistas ya habían llegado hasta ese lugar muertos por asfixia por otro lado este bueno para para no hacer el cuento largo entre lo de Ayotzinapa que empieza desde las 10 de la mañana hasta el ángel desde cuatro puntos cardinales y de ahí a las cuatro de la tarde al Zócalo la capital de la república mexicana se va a convertir en rehén de este movimiento también este fin de semana es consignada Magali Ortega que es asesora jurídica del director de seguridad pública de Cocula César Nava por su presunta implicación en el caso de los normalistas y los vínculos que desde ahí se tenían con los guerreros unidos es este grupo criminal que era administrado por la familia de María de Los Ángeles Pineda Villa la esposa de José Luis Abarca aparte de las manifestaciones de los de por Ayotzinapa habrá una protección bueno de hecho la haya ya empezaron a llegar desde las siete de la mañana la alianza mexicana de organizaciones de transportistas la AMOAC está llegando también desde diferentes puntos sobre todo viniendo de del del norte por la carretera Querétaro comenzaron a ingresar de todas maneras desde cuatro puntos carreteros cuatro otra vez cuatro puntos cardinales rumbo al senado en avenida reforma van a ser unos mil seiscientos camiones qué características tienen estos camiones de la AMOAC que son camiones viejos que tienen más de veinte años de antiguidad que es que es lo que están protestando están protestando porque hay una un nuevo reglamento y ley en el transporte en donde cualquier vehículo de transportistas que tenga más de veinte años de viejo se sacaría del mercado un asunto que debe de estar definido hace años pero se acaba de tomar esta determinación y entonces están protestando por lo mismo la iniciativa de retirar los vehículos que ya no pertenecerían a un parque vehicular vigente por sus veinte años de antigüedad es motivo para que la AMOAC proteste y dice no estos vehículos tienen que seguir siendo tomados en cuenta como parte de nuestra planta vehicular no hay dinero que pague vehículos nuevos estos que estamos nosotros aquí trayendo para manifestarnos son vehículos que todavía sirven y esta será otra de las pretensiones de una manifestación que aseguran nosotros no pretendemos realizar ningún tipo de bloqueo vamos al senado pero si en el camino nos paran la circulación en el punto en que sea ahí nos vamos a quedar estancados y no nos vamos a mover nosotros estamos viendo un atentado en contra de nuestro trabajo por sacar estas unidades que para nosotros todavía sirven y para las autoridades son vehículos obsoletos inservibles y peligrosos que yo creo que aquí hay un punto de vista muy importante que habrá que tomarse en cuenta vehículos de esa vetustez de esa edad ya no tendrían que circular pero la AMOAC dice nosotros tenemos un punto de vista contrario en México tenemos que administrar no la abundancia sino la escasez es lo que dice lo que tienes que saber en Acapulco más de un centenar de escuelas de educación básica que permanecían sin clases debido a la inseguridad reanudan labores este lunes en algunos planteles se mantendrá la presencia de fuerzas federales mientras en otros habrá patrullajes y labores de inteligencia para prevenir delitos fíjense que hay una noticia que para nosotros es muy muy importante es lo que tienen que saber todos que es el triunfo de la izquierda en las elecciones convocadas en Grecia este pasado fin de semana da un vuelco el país hacia la izquierda como una manifestación de repudio a los convenios a los acuerdos que un gobierno conservador tuvo con la troika que tiene a Grecia en un estado de quiebra sostenida por el apoyo que le da el Banco Mundial el Banco Interamericano el Banco Interamericano de Desarrollo junto con el Banco Central Europeo que entre todos lo que están tratando es de cerrar la pinza de un el Fondo Monetario Internacional evidentemente dentro de la troika como la expresión internacional que está llegando a apoyar a este país que el nuevo partido que hoy gobierna o gobernará Grecia el Siriza que es un partido de izquierda está tratando y ese fue su boleto de campaña tratando de renegociar la deuda salirse de el esquema de falta de liquidez de falta de estímulos de dedicar la mayor parte del presupuesto de Grecia hacia el pago y repago de todo lo que desde el mundo en el Fondo Monetario Internacional ha venido a ser una pues para para Grecia un un estancamiento absoluto de su economía pero lo más importante con ello de una sociedad que se encuentra absolutamente apabullada con lo que ha venido viviendo Grecia en los últimos tiempos con más del noventa por ciento de los votos escrutados el partido Siriza obtiene fíjense son trescientos los lugares en el parlamento obtiene ciento cuarenta y nueve estuvo a dos de tener mayoría absoluta y esto ya está el Sirizas y Alexis Cipras que es el el que será el nuevo primer ministro ya está haciendo amarres políticos con partidos políticos menores para llegar a la mayoría absoluta poder gobernar Grecia y con ello que es lo que están pidiendo fíjense están pidiendo que se vuelva a la moneda original griega por un lado el dragma por otra parte están pidiendo obviamente la salida del euro están pidiendo la salida de la zona euro y con ello se pudiera desgranar una serie de condiciones que en otros países de la de la unión europea están teniendo problemas si no iguales si similares a los de los griegos el presidente cipras se convierte con ello en un elemento que para la vida política de los griegos es el primer camino de esperanza para poder para ellos recuperar un poquito de oxígeno después de todo lo que la troika les ha quitado pero por la otra parte hay de parte de la sociedad en Grecia hay una especie como de llamado a la venganza de lo que ha sido hasta este momento toda esta desafortunada contención a la economía en ese país incluso unas pancartas que salían el día de ayer en diferentes puntos en Atenas la capital decían Angela Merkel Gutenacht Angela Merkel que pases buenas noches esto ya se acabó Grecia se va a independizar de todo este yugo y dice cipras los griegos hicieron historia esta historia hoy estamos observando a los mercados europeos que no se han movido mucho el mercado de Londres que era importante el mercado alemán que pues eran eran mercados importantes a seguir se han movido punto cuatro punto cinco por ciento de sus operaciones cuando prometía hacer esta jornada una jornada de mucha de una enorme volatilidad los analistas anticipan el retiro del apoyo económico por parte de Europa que el país que ha hecho más esfuerzos para apoyar a Grecia ha sido Alemania se prevé que haya repercusiones en todos los mercados esto le va a pegar a todas las mesas electrónicas de todas las bolsas de valores de todo el mundo y si bien es cierto no estamos viendo una primera reacción importante en esta jornada a lo largo de la semana cuando se empiecen a tomar las primeras decisiones de carácter político una vez que el partido Cipras haya tomado conciencia de que ya ganó haya tomado el control con una mayoría absoluta en el parlamento habrá que estar constantemente revisando cómo es que cotiza el euro con respecto al yen al yuan al dólar por lo pronto ya con respecto al dólar australiano que era una de las monedas más cercanas en el momento de que se hacen las primeras operaciones de la jornada desde el lunes ya estaban empezándose a notar algunas devaluaciones del euro con respecto a divisas fuertes en todas partes del mundo ya veremos la reacción creo que en este momento toda la economía está interrelacionada lo que pasa con Grecia es muy importante y podemos ver un país quebrado que ahora se quita del yugo de lo que fue la ayuda que los griegos han recibido en los últimos dos años y a ver cómo es que Dios nos socorre porque desde el punto de vista económico esto puede y promete ser una una especie de espiral que traiga a mayores a mayores problemas y mayores consecuencias con Europa y por ende con el mundo Ricardo Gómez Dena nos va a platicar un poco más adelante a través de un principio que es fundamental ahorrar no invertir es lo importante porque luego nos vamos por el lado del ahorro simple y eso no nos lleva absolutamente a nada vamos a hacer una breve pausa y regresamos con él un monto aproximado de dos y medio millones de dólares según cálculos iniciales habría obtenido el grupo armado que asaltó el viernes la tienda Saks Fifth Avenue en el centro comercial Santa Fe Saks Fifth Avenue de Tierra de Tierra de Tierra de Tierra